Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. El presidente de los porcicultores en Estados Unidos afirmó que su granja no adoptará las exigencias de espacio que propone la Proposición 12 de California, al ser esta de carácter voluntaria. De hacerlo, los costos de producción para los porcicultores podrían ascender a 3.2 millones de dólares. La USMIF informó que Estados Unidos exportó 1.6 millones de toneladas de carne de cerdo de enero a julio, de los cuales 614 mil toneladas fueron destinadas para México. Nuestro país continúa como su mayor importador. Rabobank estimó que de cara al 2030 el consumo mundial de carne de cerdo crecerá anualmente hasta 0.7%, lo que tendrá impactos positivos en la competitividad de los principales países productores y exportadores. El USDA informó que el Inventario Nacional de Cerdos en el periodo julio-agosto cifró un 2% más animales que en junio. Sin embargo, esta alza derivó en una caída en los futuros financieros en la bolsa de Chicago para el cerdo magro de 3.7 centavos de dólar. El MPPC propuso actualizar la trazabilidad de cárnicos porcinos de Estados Unidos, esto para brindar certeza a los porcicultores y a los consumidores sobre la sanidad de los más de un millón de cerdos que transitan el país a diario. Muchas gracias por acompañarnos en la breve sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.